Música 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 Aquí, aquí. ¿Quieres un saludo que van a ver acá? La verdad, sí señor. La verdad, sí señor. Mirá Emily, mirá Emily. Estoy emocionada. Mirá Emily, mirá Emily. Mirá Emily, mirá Emily. Estoy emocionada, mirá Emily. Parece que se quedó por ahí. Parece que tenía un puerto. Cuando se quedó. Aquí hay un puerto. a este para allá que bonito le hace esta ella mariquita eso baile baile mire mire esa joda mire mire